La segunda carrera, premio Facultad de Veterinaria, sale a enseñar el camino rápidamente por el lado exterior, el número 6, Elusiva Flex, a extirar dos cuerpos y métodos de ventaja. La persigue en el medio del 1A, Jabot y Cavacart, a tres cuartos cuerpos por dentro, corre el 2, Quag, Maynew, mejorando por dentro el 1, poderosa, abierta de corre, descontando el 5, Baby, come back, a dos cuerpos y medio, el número 3, April Maid, al pescueso por fuera viene corriendo el número 4, Orejana en los últimos 600 metros, el número 6, Elusiva Flex, dos cuerpos de ventaja. La sigue el número 1A, Jabot y Cavacart, cuando ingresan en la recta final, 490 metros finales, el número 6, Elusiva Flex, dos cuerpos de ventaja, la sigue en su búsqueda, el número 1A, Jabot y Cavacart, a tres cuerpos y medio, al centro de la cancha, el número 1, poderosa. Aún cuerpo y cuarto, corre el número 5, Baby, come back en los últimos 250 para el disco, el número 6, Elusiva Flex, se hace dura la puntera, cuerpo y cuarto de ventaja, sale en su búsqueda por el lado exterior, el número 1, poderosa, en el medio corre Jabot y Cavacart, la demás no descuentan cuando faltan 150 para el disco, por fuera el 1, poderosa, por dentro Jabot y Cavacart, contra los palos, Elusiva Flex en los últimos 40 metros, pasó de largo el 1, poderosa gana la segunda, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.